Un encuentro muy, muy productivo, ha sido un encuentro histórico, ha sido un encuentro para escucharnos entre todas y todas las autoridades electas en nuestro país, desde gobernadores, alcaldes de ciudades capitales más el alto, alcaldes de todos los departamentos, autonomías, autoridades de autonomías indígenas originarias campesinas, autoridades de la región autónoma del Gran Chaco, y además estaban nuestros rectores del sistema universitario público, por lo tanto ha sido un espacio de una amplia, amplia pluralidad de voces y de palabras, entonces valoro mucho, valoro mucho para iniciar ese espacio, felicito y destaco la participación de todas las autoridades que estuvieron ahí presentes, más allá de las posiciones políticas, de los colores políticos que tengamos, la capacidad de escucharnos entre diferentes, antes de sentarnos entre diferentes, ya es un gran, gran avance, y a quienes sí estuvieron, y a quienes construimos y valoramos la construcción desde este tipo de espacios, pues, le felicito, le felicito muy bien. Ministra, ahora, vamos a esto, porque evidentemente el país estaba pendiente de este encuentro para que de una vez se pueda conocer una fecha para el próximo censo, para la realización del próximo censo, pero sin embargo, hoy nos enteramos de que en un mes se definiría técnicamente la fecha probable del censo, ¿no es cierto? Y aquello nos hace pensar de inmediato en qué va a pasar con las siguientes medidas, Santa Cruz, porque ya lo han dicho, va a seguir el paro, ¿qué va a pasar con los otros sectores que están anticipando aumentar un poco más este clima que ya de por sí es preocupante para todo el país? Nosotros seguimos con el trabajo por el censo, el censo continúa, no hemos parado de trabajar por el censo, salvo problemas que hemos tenido en Santa Cruz por este bloqueo forzoso que lo explicaba el director departamental del INE, en una reunión justamente que tuvimos que fue pública respecto a los retrasos de ocasión en el trabajo censal en Santa Cruz, tenemos este tipo de problemas, pero nosotros seguimos trabajando en todo nuestro país avanzando con el censo, porque como gobierno nacional tenemos un compromiso con nuestro país de realizar un censo de la manera más responsable, de manera técnica, de manera que realmente tengamos resultados que sean los más rigurosos a nivel profesional. Entonces, el censo continúa, lo que hoy hemos realizado es ratificar las propuestas que nosotros habíamos expuesto y en función a ello hubo una gran y una amplia mayoría de aceptación en relación a lo que nuestro presidente propuso desde un inicio, en relación justamente, recordará, son dos propuestas las que hoy presentamos, las dos propuestas, una que tenía que ver con una que realizamos indicando de que la fecha del censo sea en abril de 2024, pero recogiendo el tema de la demanda de muchas autoridades en relación a los recursos, adelantábamos la fecha de actualización de la distribución de los recursos, en base justamente a los recursos, en base justamente a los resultados preliminares de población. Y eso atendía a lo que era la mayor demanda y eso fue justamente hoy muy valorado, porque la mayoría de autoridades justamente lo que quiere es el tema de la distribución de los recursos cuanto antes. Y la otra propuesta que presentamos, que también fue ampliamente valorada, tenía que ver con algo que hicimos también de conocimiento público, de dejar abierta la fecha del censo, de que sea en una comisión técnica la que se determine en función a lo que se plantee en esa comisión, cuándo sería, no poner ni 2023, no poner ni 2024, sino trabajarlo técnicamente. Entonces son las dos propuestas que hoy hemos ratificado y hemos dado a conocer. Sin embargo, es bueno que el pueblo boliviano conozca que la gran mayoría de las autoridades que estuvieron presentes han coincidido en varios puntos en la reunión. Uno, que el censo es técnico. El segundo, que el censo debe ser inclusivo y debe incluirnos a todas y a todos los bolivianos, tomando en cuenta a las naciones indígenas originarias campesinas y sus realidades en cada época del año. El siguiente acuerdo, de manera unánime, tiene que ver con que la fecha debe ser determinada en una comisión técnica, que así es como se establece en realidad en la propuesta de decreto que establecimos. El cuatro, que el presidente además ha incorporado algunas cosas que ya van sentando las bases, y eso me parece muy importante y fue abordado por algunas autoridades en relación a los nuevos criterios que se pudieran incorporar para la distribución de los recursos con miras a un pacto fiscal en un espacio así amplio y constructivo y propositivo. Y el quinto, el rechazo absoluto a toda medida de presión, de amenazas, de hostigamiento que están recibiendo alcaldes de Santa Cruz, como es el caso de Puerto Quijarro y como es el caso de varios otros alcaldes que hoy lo han hecho conocer. Así que, por supuesto, todos hemos no solo condenado, sino hemos señalado todas y todos que no vamos a permitir, por supuesto, este tipo de acciones contra los alcaldes electos, autoridades electas de los departamentos. Muy bien.